Hay un camino, hay más esperanza Hay una voz en el pecho que ahora quiere quitar Hay un camino, hay total confianza Con Capriles Radomsky vamos a progresar Algo bueno está pasando Con Capriles Radomsky seguimos avanzando Y algo bueno está pasando El dueño del destino, el que abre los caminos La franja del progreso eres tú Capriles Radomsky Hay un camino, hay más esperanza Hay una voz en el pecho que ahora quiere quitar Hay un camino, hay total confianza Con Capriles Radomsky vamos a progresar Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Con Capriles Radomsky seguimos avanzando Y algo bueno está pasando Una bulla gente, una bulla aquí ¡Eh! ¡Una bulla y el camino! El dueño del destino, el que abre los caminos La franja del progreso eres tú